Está puesto Que no van a ver los mismos, pero tenemos que tener una categoría correcta Ahí está Es que yo sabía que había cambiado el título, pero no el... El ese Ya te has ido de aquí Bueno, tu idea es que hay una de las categorías comparadas 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 Algo que hay una de las categorías comparadas Básicamente es un invento chino Un poco tarto pero... Pero con el invento es cojoneado Se enchufa... Son dos piezas Una que es común Si Está basada en el... No se cuento Y el otro, que es lo que hay que hacer por comprar desde este, que es lo que se compran se ha sido la conciela que puedes utilizar, que es lo que hay que tener en el juego que me lo educo a la supernet y lo que voy a hacer aquí. Y sirve para jugar en vez de con el manto de Apple Station 2, cojas este invento y juegas mira, ven aquí ¿Qué? ¿El tambor? Ahí va, ahí está Pues ayer me puse la pinta que te he enseñado morada Sí Se debió de desagarrar el quitamito de... La de la cama No, no O sea, el hilo El hotel no se debe soltar Y quitando la... La cajada de primera El borde El primero de la venta En estas tres horas Comprimiendo aire La que estaba por encima de la apertura esa Se ve que la apertura allí, la crédito de caradores, se carga mal el filamento Pero por encima, el sensor del filamento Y el otro agujero Muy cerca Es que, de hecho, el ambiente también se engancha muy mal, ¿eh? Que tú me dices que por qué se engancha muy mal Pues se hace muy mal, porque está por detrás El va por detrás Lo que pasa es que la tuya en el borde no tiene sensor del filamento No, no, no tienes sensor del filamento Pero aún así se carga muy mal Pero aún así se carga muy mal Oye, yo es la primera vez que los he encontrado esto Yo no sabía ni por dónde ir Ahí tienes balas Pues, pues yo tengo problemas con esta Y ya se me ha hecho más Con el motor Y ya no hay que ver No hay que ver ¿Sabes? No hay que ver Ni por qué No hay que ver No hay que ver Pues, pues yo tengo problemas Con Con Esta A ver me sale gomoso y he vuelto a cambiar creo que es problema de que he comprado alguna partida o alguna ha salido malo porque le he vuelto a cambiar y ya me sale bien el cabezal el disfusor vamos porque le he cambiado y sin hacer nada más nada más que cambiarlo ya me ha salido bien ahora ya ninguno mismo que he pedido para mañana activar grita aquí podemos activar la grita mira vamos a quedarnos aquí y luego activamos la grita me quedaba uno aquí y ya no tengo ninguno no que me llegan el lunes caro es que si 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 es copas baratos pero una puta mierda pues al final salen caros no lo sé yo es que he visto por ahí algunos que viene te pone estos son muy buenos y te pone el dibujo por dentro digo yo que a lo mejor por dentro son diferentes unos y otros no lo sé no lo sé este tampoco tiene un mecanismo lo que ves un cierto centro que se pone que es de aluminio metálico con una cesta de dissipación tiene un tubo por dentro con otro con un pantalillo con un cepillo que se ronde con un poco de discusión tiene algo de discusión con la resistencia alta con una escoba que a mí me da mucho miedo porque son de los chicos que se han tenido de mirarles. Yo cuando les pasa a veces los vestillos, van a quitarles la pintita, y se ponen unas piezas que no valen, esto es perfecto, ¿verdad? Hombre, casi cualquier cosa que se te rompa, un motor o una cosa de verdad es también igual. Vamos, es que yo le echo la culpa a eso, porque a lo mejor es el cable que tiene muchas virutas o algo, ¿sabes? No sé, Antonio, yo por ejemplo... No sé, que no sé lo que es. A lo mejor te doy un recalito libre, Antonio, que es traído de carradera. Sí, ¿para qué? Es el camilo de... El camilo de piloto es el medio más alto de la vía. Es que son unos contralraderos, que son los caminos. ¡Gente mala! ¡Déjame que le duele la cabeza! ¡Cabrón! Se le quitó la cabeza del medio. Va, nada. Bueno, pues no le da la cabeza. Es que está. Es que está, que como eso, pues él llevaba el pirámide. Lo que me quedaba del morado, lo llevaba a carradera. Es que está lo que entiendo. Y el trozo también lo metré aquí, o para aprovechar los dos, para hacer así, o... Bueno. Es que llevaba ahí el medio, pero desde el real. Escapeta de Guardian. ¡Cógete esta Escapeta de Guardian! A ver si... te vale para lo que hay que coger... armas que haya dejado un... y si lo tienes acabado o no. No me deja pasar, ya es que el tema de la tía. ¡Lista, coño! ¡Déjame pasar! Sí. Hostia, pero llevamos siete muertos ya, tú. Sí, llevás tú. Yo llevo cinco, vamos. Estamos dentro aquí, eh. Ya, ya está. Si te lo meto... Hoy empiezo, y procuro que hasta que no la acabe, no le sale. Pues se supone que estoy a saltar varios días sin impedir... No te apasó alguna vez. Tengo que dejarle el rollo, meterle la vuelta, para una oportunidad, donde le dé una tía. Eso te ha hecho una frutadera. No ayuda un poco la cosa, que no... Esto es completo de mi fin, eh? pues ven aquí arriba ven aquí arriba sube aquí aquí en baile tampoco hay mucha humedad nada 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 A ver, medallones, dos. Vámonos rápido de aquí, debajo del túnel, vamos del puente. Ahora un terno de este verde, cinco, me ha quedado aquí, en el agua. ¿Puedes probar a ver, Antonio? ¿Qué? Que no, haz de vas, que no. A ver, Antonio, que me he caído. ¿Pero qué? Haz de vas al deprisa. ¡Toma! ¡Ay, señor! Joder, que no. Ah, bueno, para ganar, ¿no? Volvemos a la sala, ¿no? De estos dos que han muerto, ¿no? Al final. Bueno, que eran, eran tres. No sé ni cuántos quedaban. Éramos cinco. Cuando me he metido ahí debajo del puente, éramos cinco. Ya. Ya. Y... O sea, porque de las tetas te vuelves tonto. Sí, no, no. Y las tetas, y de que no veo la verdad, no tiene la bajista. Sí, pero, pero el anterior dijiste que también que era la última y al final, a jugar. A ver, te tengo. A ver, se lo pongo el primero. A ver. Bueno, difícil será. A más justo, son menos cinco. Y me placerá acabar a las cinco. Me placerá a las cinco, me placerá a las cinco, me placerá a las cinco. Ya ahí será. ¿Hemos jugado? Eh, hemos jugado, hemos jugado una, dos, tres, cuatro, creo. Pero una nos, una nos mataron. ¿Qué ganas tú? Yo me he tenido que ir allá. Eh, eh. Y, eh. Y luego ha habido una que cae, que... Que no hemos durado nada. Entre medias de... A ver este, que me lo he matado. ¡No! Dictoria de aquí. Hacemás, que esto no se oye, no tenemos que imaginar los ruidos. No se, dos centros mentales o dos centros, treinta. Eh, no se, dos centros mentales o dos centros treinta. aquí quedamos 8 aquí quedamos 8 todavía aquí se dice este va a morir ahora qué ha pasado estos dos se han muerto de golpe creo que les ha fallado el internet o algo este es el plátano tenemos poca vida pero y ves muere así sin y otro igual no sé y aquí donde estamos nosotros los rosas somos nosotros que si lo ves ahí en la pantalla pequeña y quedan ahí los dos ahí quedan otros 6 pero están todos ahí en la tormenta algunos metidos en la tormenta otros no estos lo están curando aquí pero están en la tormenta me parece y desaparecen es que como que han desaparecido todos o sea de golpe creo que no de una manera como si hubieran teletransportado si si no sé ahora es con la animación porque esa animación es de juego no sé no sé cosa más rara tú no miedo o que ha fallado algún servidor por ahí donde estuvieran conectados si no sé pero es que joder todos a la vez porque han sido ah no aquí quedamos 5 aquí quedamos 5 ahora a ver pero es que no les veo donde están los otros aquí solamente ahí es cuando me mojo yo porque ya pero es que aquí pone 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 que quedamos 4 pero yo a los otros no les veo donde están ya no consigo verles pero es que es que solo ahí yo me estoy dando ahí para para ver a todos los que hay y solo veo a ti y a mí no veo a nadie más pues nada bueno al fin le damos el stream voy a respetar pero no te voy a dar el ciclo ok venga